Minutos, un estudiante universitario tuvo que rendir su examen virtual con una laptop prestada por la comisaría de San Martín de Porres. Esto luego que un sujeto intentara robar las computadoras de su casa, pero fue capturado por la policía. La delincuencia puso en aprietos a dos estudiantes universitarios. Acá estaba donde yo siempre hago mis tareas, estudio, estaba mi computadora, estaba mi PC, mi monitor. Y ahora ya no tengo con qué estudiar porque han cortado los cables y se han intentado robar todo y ahora ya no tengo con qué voy a trabajar. Los ladrones ingresaron a la vivienda de los hermanos Mesa Cruzado en los jardines de Santa Rosa en San Martín de Porres. Pretendieron robarse dos CPUs, un monitor y dos celulares. No hemos sentido nada. De repente, como dice, hayan puesto un gas, ¿no? Y no sabemos, porque la puerta que tenemos es una vida fuerte cuando se abre. La policía detuvo a los delincuentes, pero los equipos se averiaron. En épocas de exámenes, la principal preocupación de los estudiantes fue en dónde conectarse. El agraviado indicó que tenía un examen y no tenía con qué hacerlo, razón por la cual se optó por llevarlo al local del Escuadrón de Emergencia Norte. Y en estos momentos él está rindiendo su examen. Esperamos que el resultado sea positivo. Encontramos al estudiante de Ingeniería del primer ciclo de la San Marcos en la oficina del jefe del Escuadrón de Emergencia. Tenía una práctica junto con la clase en la que estoy ahora. ¿Y quién es el jefe? Eh, bueno, estoy, gracias a Dios, estoy pudiendo normal. El joven pudo salir del apuro, pero quien no lo hizo fue Juan Carlos Miguel Ingaruca. El detenido tiene antecedentes por robo agravado en el 2004 y en el 2008. Cuenta con dos ingresos al penal. Sus dos cómplices lograron escapar. Uno de los delincuentes que estaba en el interior salió corriendo, intentando atacar a los policías con una tijera, la misma que había sido utilizada para cortar los cables de los equipos de cómputo. Una importante intervención seguida de una muestra de empatía con las víctimas. Ambos hermanos recuperaron sus computadoras, sus celulares y salvaron el día en la universidad. ¡Gracias!